Esta semana tenemos nuevos trailers virales de algunas de las producciones más anticipadas del año, acción de lucha libre y artes marciales mixtas, además de nueva música de artistas como Karol G, Ariana Grande y Bad Bunny, pero todo te lo resumimos aquí en Viral TV. Streaming en Tubi y en los cines de República Dominicana tenemos el reestreno del documental que retrata la vida y obra del recién fallecido Johnny Pacheco en Yo Soy la Salsa. La música, su cuerpo, él en el escenario se convertía en una nota de noción. El aclamado nuevo drama protagonizado por la actriz ganadora del Oscar Frances McDormand como una nómada que emprende un viaje por el oeste de Estados Unidos en medio de la gran recesión en Nomadland. Video On Demand también nos ofrece el nuevo documental que explora lo que pasa tras bastidores de los Rock'n'Roll Fantasy Camps en Rock Camp. El nuevo thriller en el que luego de 15 años un hombre se enamora de una chica que todavía está en la escuela secundaria en The Violent Heart. Apple TV Plus tiene el thriller protagonizado por Elizabeth Cotter en el que interpreta a una mujer cuya vida ha sido dominada por hombres y regresa a su pueblo natal para sepultar a su madre encontrando un panorama nada alentador en Burn It All. Video On Demand también cuenta con la historia de un jovencito que creó una página en el Dark Web que permite la venta de narcóticos y cómo la DEA trata de capturarlo en Silk Road. Prime Video estrena la nueva serie liderada por mujeres con un pasado turbio en Tell Me Your Secrets. En cambio Netflix ya cuenta con el western de Tom Hanks, News of the World. La nueva miniserie es sobre una madre soltera que inicia una affair con su jefe al mismo tiempo que hace amistad con su esposa en Behind Her Eyes. El clavillo de acción con Taraji P. Henson tratando de ser su mejor Liam Neeson en Proud Mary. Netflix también estrena nuevos episodios de la popular serie 100 días para enamorarnos. No van a venir solas. Dos tequilas. Yo prefiero que en la casa haga una película, una serie. Así como la comedia negra con Rosamund Pike y Peter Dinklage sobre una guardián legal de adultos mayores con no muy buenas intenciones en I Care A Lot. Caring is my job. I will grab your dick and balls En televisión tenemos la nueva comedia que explora la juventud de la roca en diferentes etapas en Young Rock. A veces aprendes las lecciones de manera muy interesante. La nueva sitcom con Kenan Thompson, Chris Redd y el veterano Don Johnson en donde deben tratar de criar niñas sin una figura maternal en Kenan, también por NBC. Mientras que el domingo 21 tendremos acción de lucha libre en un evento donde están en juego casi todos los campeonatos de la WWE en Elimination Chamber por el WWE Network. En música, Karol G, Anuel y J Balvin saben cómo lucir bien en medio del desierto en Location. Ariana Grande, Doja Cat y Megan Thee Stallion nos muestran que también la pueden pasar en su habitación de hotel en el remix de 34 plus 35. Bad Bunny y la Rosalía hablan de una jornada muy pero muy memorable en la noche de anoche. La Rosmaría y la Perversa hablan de ese pretendiente que quiere acaparar varios amores en que lo que él dice. John Zeta, Mike Towers y Eladio Carrión cantan un tema cargado de despecho en Quédate Sola. Kiko El Crazy lanza un nuevo Dembo hablando de cómo él está gastando su dinero en Ruta. Milly te aconseja que no expongas tu corazón en No Te Enamores. Farina y Arcángel te invitan a descubrir sus capacidades bucales en La Boca. Sien Seo nos trae una nueva versión del clásico de Aventura con Un Beso. Mientras que Vaquero, Chimbala, La Perversa, Químico, Yomel y El Fecho quieren poner a todo el mundo a moverse con el remix de Tu Cojea. En lo más final de la semana vimos el nuevo adelanto del documental sobre Demi Lovato incluyendo su famosa sobredosis en Bailando con el Diablo. El desahogo sincero pero siempre cómico de Dave Chappelle con Redemption Sun. El irreverente análisis de John Oliver sobre la posible próxima pandemia. Un pequeño vistazo del próximo capítulo de la serie más vista del mundo, One Division. El primer adelanto de Emerson como Cruella de Vil en Cruella. El tráiler definitivo con la fecha de estreno de La Liga de la Justicia de Zack Snyder. Así como el primer vistazo de una nueva película que esperamos que no sea un clavillo con Mortal Kombat. Y para ti, ¿qué fue lo que más te gustó de lo más viral de la semana? Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales, arroba Viral TV LR. Yo soy Lando Reyes y nos vemos en una próxima entrega viral. ¡Gracias!